Gracias. 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 Muy bien, pues empezamos. Muchísimas gracias a todas y a todas quienes ya se conectaron. Otra vez les recuerdo, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio, que hagan las preguntas por la vía del chat y al final de la plática de la consejera, yo se las voy a hacer llegar. Y bueno, pues bienvenidos a la continuación de este Seminario Electoral, Procedimiento Sancionador Electoral. El día de hoy tenemos el gran honor que nos acompañe la consejera Adriana Favela Herrera. Muchísimas gracias, consejera. Ella nos va a hablar sobre el tema Faltas Más Denunciadas. Y bueno, pues me va a permitir leer su síntesis curricular. La consejera Favela es mexicana, doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la primera sala civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014 es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE. Es autora del libro intitulado Teoría y práctica de las nulidades electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral realizadas en México y en otros países de América. A partir del 5 de noviembre de 2018 es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres ACC. En octubre de 2018 fue electa como vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA. Y el 22 de noviembre siguiente fue nombrada como presidenta de dicha asociación. Forma parte de la red Mujeres en Plural y el colectivo 50 más 1 que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Consejera, muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerla con nosotros y les cedo el uso de la voz. Pues gracias Gaby por esa presentación tan amable. Le gracias de verdad también por la invitación a participar este día de hoy en esta plática, en este seminario electoral, denominado Procedimiento Especial Sancionador. Y a mí me han asignado un tema que son las faltas más denunciadas, pero también le quería dar las gracias al magistrado Felipe de la Mata, también que entiendo que él estuvo impulsando que se hiciera este seminario, a la magistrada Carmen Carrión, al magistrado Carlos. Bueno, pues a todos los integrantes de la Sala Regional Especializada y a los integrantes de la Sala Superior por convocar a este evento que me parece de suma importancia. Y bueno, primero también lo que espero es que se encuentren bien, que se encuentren guardando todas las medidas que nos están pidiendo las autoridades, que sus familias estén bien y qué bueno que tengan tantas ganas de estar aprendiendo y platicando de estos temas que son tan importantes. Yo les voy a hablar de las faltas más denunciadas en el Procedimiento Especial Sancionador y obviamente también de la experiencia que nosotros tenemos desde la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral y lo que nosotros hacemos dentro de este procedimiento. Ya tengo también entendido que el 5 de mayo el magistrado Felipe de la Mata ya les habló de la introducción al Procedimiento Especial Sancionador. El día de ayer la consejera Claudia Zavala les habló del trámite del Procedimiento Especial Sancionador. Pues ahorita vamos a ver cuáles son las faltas que se denuncian en este procedimiento. Y bueno, ya saben que se presenta este procedimiento ante el INE, lo que admitamos en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si hay medidas cautelares, pues se pronuncia la comisión de quejas y denuncias del propio instituto, del cual formamos parte, pues la consejera Claudia Zavala y la de la voz, Adriana Favela. Y después se sigue tramitando el propio procedimiento, se lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y una vez que ya está sustanciado el expediente, se manda a la sala regional especializada para que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Y la sala superior es la que resuelve todas las impugnaciones que tengan que ver con este procedimiento especial sancionador, ya sea de las medidas cautelares o bien de lo que se resuelva en el fondo del asunto. Entonces, yo ya no me voy a detener tanto en esto, pero nada más haré un pequeño recordatorio para que nos vayamos ubicando. Y obviamente, pues lo que más les interesa a las personas que promueven este tipo de procedimientos es que se emita una medida cautelar casi siempre en todas las quejas o denuncias que se presentan en relación con los procedimientos especiales sancionadores. A ver, ya le moví algo que no sé qué fue. Sí, ¿verdad, Gaby? Sí, se dejó de ver la presentación. Bueno, ahorita la voy a poner. Ajá, voy a compartir la pantalla y ahora sí se... Ahí está. Entonces, les decía que obviamente lo que quieren es que haya medidas cautelares para que se frene los daños que se están causando por alguna situación irregular que ellos están denunciando, mientras se sustancia el procedimiento y se emite la sentencia de fondo. También nada más recordarles que hay una diferencia entre el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador, que obviamente ya lo conocemos todos, que los procedimientos especiales sancionadores tienen que ver con cuestiones relacionadas con los procesos electorales y con el tema de radio y televisión, aunque no se encuentren en proceso electoral. Y en cambio, el procedimiento ordinario sancionador, bueno, pues con cualquier tipo de asunto, y el procedimiento especial sancionador interviene en las autoridades, tanto el INE, como ya les decía, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, pero también el Tribunal Electoral a través de la Sala Regional Especializada. En cambio, el procedimiento ordinario sancionador, pues lo lleva a cabo solamente el INE a través de sus distintos órganos y también nosotros acá emitimos la resolución de fondo que corresponda a cada tipo de asunto. Entonces, esas son las diferencias que nosotros tenemos a nivel nacional. Aquí hay una lista de todos los temas centrales que se van denunciando. Vemos que hay una similitud en algunos temas que se denuncian en los procedimientos especiales sancionadores y en los procedimientos ordinarios sancionadores, pero básicamente, les decía, la diferencia es si se está llevando a cabo o no un proceso electoral en el momento dado. Y tenemos desde calumnias, progresión personalizada, violencia política contra las mujeres en razón de género, actos anticipados de campaña, propaganda contraria a la normatividad electoral, uso de símbolos religiosos, entre otros aspectos, que vamos a ir tratando de desarrollarlos a lo largo de esta conversación. Nosotros hemos detectado aproximadamente como 17 temas que son centrales en los procedimientos especiales sancionadores y que se han denunciado. Obviamente, pues, hay una variedad, pues, importante de temas, pero los más recurrentes son de esos que yo les estoy comentando. Y en los procedimientos ordinarios sancionadores hay 27 temas que también hemos estado localizando. Pero estamos compartiendo ocho temas centrales, tanto en los P, si me permitan denominarlo así, y en los procedimientos ordinarios sancionadores. Y aquí hay una tabla que acabamos de insertar para que vean ustedes también la importancia de los procedimientos especiales sancionadores. Hemos tenido desde 2014 hasta mayo de 2020 1,629 procedimientos que se han presentado, 1,620 que ya están concluidos y tenemos ahí unos que todavía están pendientes por estarse resolviendo. Y aquí tengo un error, pero bueno, serían aquí nueve los que están pendientes de resolverse. Y aquí también hay una gráfica que muestra cómo también en los años donde hay elecciones federales es donde tenemos un número más importante de quejas de procedimientos especiales sancionadores. Y también hay quejas durante los dos años que transcurren entre un proceso electoral federal y otro, pero también hay mucha actividad de este tipo de procedimientos. Este, aquí está como el ranking de los temas centrales más denunciados por año, que son actos anticipados ante campaña o campaña, lo que es también la calumnia, la confrontación y adquisición de tiempos en radio y televisión, incumplimiento de las pautas del INE, propaganda contraria de la normatividad electoral, uso indebido de la pauta, violación al artículo 134. Y yo obviamente, les digo, están todos los otros temas, pero estos son los que comúnmente se están denunciando en cada año que nosotros estamos sustanciando este tipo de procedimientos y que la sala regional especializada, pues bueno, resuelve el fondo de los asuntos. De aquí hay también como gráficas y un índice para que ustedes también vayan viendo cómo va evolucionando, ¿no? En un año se les da más importancia tal vez a un tema, porque es lo que más se está llevando a cabo en la realidad y así va cambiando año con año, pero persisten en sí los temas, nada más que unos toman más relevancia que otros, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en el 2015, que también fue la primera elección federal donde se aplicó la reforma de 2014, bueno, pues esto es lo que nos estuvieron denunciando durante este proceso electoral federal y también concurrente con varios procesos a nivel local, uso indebido de la pauta, anticipados de pre-campaña, contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, violación al artículo 134, calumnia, propaganda gubernamental, incumplimiento de las pautas de línea, propaganda contraria a la normatividad electoral, uso de programas sociales, uso indebido del padrón electoral, incumplimiento de medidas cautelares. Acuérdense que también en ese año el Partido Verde Ecologista de México inundó nuestro país de propaganda electoral y esa propaganda no alcanzó ni siquiera a retirarla, aunque las medidas cautelares ordenaban ese retiro de la propaganda y entonces ese incumplimiento a esas medidas cautelares, bueno, pues también fue motivo de sanción. Y así cada uno de los años, les digo, van variando el orden de los temas, pero prácticamente son los mismos, unos toman más relevancia que otros y eso es lo que estamos ahí mostrando en esta presentación. Ahora, aquí también allá hay otro concentrado de las solicitudes de medidas cautelares. Casi siempre, les decía, cuando se presenta una denuncia, bueno, pues también se solicita la medida cautelar, pero hay algunas denuncias o quejas que eso no se está solicitando y también para que tengamos claro esta circunstancia. Luego, estos son los temas, creo que me estoy regresando, son los temas por año que les decía. Y luego están las medidas cautelares que también son temas, obviamente los mismos que en el procedimiento especial sancionado porque de ahí finalmente derivan, pero muchas veces se están denunciando diversos temas en la denuncia y es lo que estamos haciendo ahorita como desagregados para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son. Ahora, cada vez que se presenta una denuncia, obviamente se le da el trámite correspondiente. Las personas que denuncian más, bueno, pues son los partidos, a los que se denuncian más son los partidos políticos, gobiernos, militantes, simpatizantes. Y aquí está el número ya de denuncias que se han tenido. Les decía, desde abril de 2014 hasta el 5 de mayo de este año eran 1.629 denuncias de PES. Y en ese mismo periodo, nada más que terminando el 23 de abril de 2020, se han presentado un total de 935 denuncias de PES. Entonces, vean cómo el procedimiento especial sancionador tiene una importancia mucho más relevante que el procedimiento ordinario sancionador por los temas que se pueden tratar dentro del PES y también por la agilidad que se tiene para tramitar y resolver este tipo de procedimientos. Y bueno, aquí también tengo algunos ejemplos de cómo se deben acreditar las infracciones. Acuérdense que tanto cuando se están analizando las medidas cautelares, cuando se solicitan, y también al momento de resolver el fondo del asunto, pues no basta con quedarnos con lo que nos dicen en la denuncia o en la queja, sino que tenemos que verificar ciertas circunstancias para poder determinar si se acredita o no la irregularidad que se está haciendo valer. Y por ejemplo, en el caso de la calumnia, aquí les tengo algunos ejemplos donde nosotros desde el INE adoptamos medidas cautelares, o sea, se declararon procedentes. Por ejemplo, cuando a Néstora le dicen que va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía, y esta era una imputación de delito a persona identificada, ¿no? O cuando a Miguel Ángel Yunes, cuando estaba siendo candidato a la gubernatura de Veracruz, también se le acusaba de pederasta, y también había spots en ese sentido, y que decían que Miguel Ángel, bueno, lo han acusado de pederasta varias veces, y era una imputación de un delito a una persona identificada, ¿no? O otra cuestión que decían, cree que no tenemos memoria, y hoy quiere que su hijo, que no es de aquí, sea gobernador. En este caso estaban hablando del entonces candidato a la gubernatura de Oaxaca, que era, o que es hijo de otro gobernador, y entonces también eran hechos falsos al tratar de engañar a la ciudadanía, diciendo que un candidato a gobernador no tenía la calidad del mexicano. Entonces, se presenta la calumnia, o sea, se denuncia la calumnia, pero lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades, recuerdenlo bien, es analizar esa circunstancia, verificar que se acrediten ciertos elementos, y ya sea que estemos pronunciándonos sobre las medidas cautelares, bueno, pues ya verificar si son procedentes o no, o ir al fondo del asunto, pero también hacer el análisis, obviamente de una manera mucho más exhaustiva, porque las medidas cautelares hacemos solamente un análisis preliminar, ¿no? Y bajo la apariencia del buen derecho, y con los elementos que se tengan en ese momento en concreto, en cambio, cuando ya se emite una sentencia de fondo, obviamente ya hay una investigación mucho más desarrollada, ya se tienen todos los elementos que se necesitan para resolver, y entonces ya se puede emitir la sentencia correspondiente. O, por ejemplo, aquí hay otro, de la omisión de identificar al partido político emisor, que esto se podría también tener como una irregularidad, particularidad, este, en, en, al momento de estar utilizando las pautas. Acuérdense que los partidos políticos tienen que decirnos quién es la persona que ostenta la candidatura y el cargo para el que se postula, este, la mención expresa de que la candidatura es, es postulada por una coalición o un partido político en concreto, este, los elementos visuales y auditivos que racionalmente permitan distinguir que se trata de una candidatura postulada en coalición o en partido político, la identificación clara del partido político responsable de la difusión del mensaje. Eso es lo que tendrían que cumplir los partidos políticos. Si no lo hacen, entonces, este, puede haber una omisión que puede traer como consecuencia que se adopte una medida cautelar o bien que se imponga alguna, este, sanción por alguna, este, haberse cometido alguna, este, irregularidad. O en los actos anticipados de pre-campaña o campaña, se tienen que identificar ciertos elementos, el personal, que la identificación del sujeto que se está supuestamente promocionando, el elemento subjetivo, tener la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de, o en contra de una opción política, y el elemento temporal que se realice durante las etapas de pre-campaña o campaña, para que entonces podamos hablar de que hay actos anticipados de pre-campaña o de campaña. Ahorita vamos a tener elementos mucho más concretos, pero hago esa explicación porque estas son las infracciones que más, o las irregularidades que más se denuncian, y que sí me gustaría que las tuvieran, este, muy presentes. Otra irregularidad que se denuncia de manera recurrente es la propaganda personalizada. Ahí también ya sabemos que tenemos que analizar tres elementos, el personal, identificación también del sujeto, el elemento subjetivo, tener la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de una opción política, o el elemento temporal, que se realice antes de las etapas de pre-campaña o campaña. Y también ya hay criterios de la Sala Superior donde nos dice que no necesariamente se da esta propaganda personalizada cuando hay un proceso electoral, sino que se puede dar en cualquier momento, ¿no? Y hay ejemplos también de esa circunstancia. Otra irregularidad que también se hace valer es la supuesta indebida inclusión de menores de edad en los spots de radio y televisión, o bien su presencia en eventos proselitistas. Y aquí acuérdense que lo que se exige es el hecho de consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad y también la opinión informada del menor de edad que está participando en el promocional de acuerdo a su edad y a su madurez. Y este es un tema muy importante que también lo quiero resaltar porque precisamente la Sala Regional Especializada ha emitido criterios que son muy interesantes sobre este aspecto. E inclusive también nos llevaron a emitir lineamientos para poder regular la aparición de menores en spots de radio y televisión y recientemente también la aparición de estos menores de edad en los actos proselitistas. Acuérdense cómo en las anteriores elecciones a la gubernatura de Puebla, este, uno de los candidatos tenía como, hizo varias veces actos proselitistas donde subían menores de edad para estar ahí presente y entonces también se exigieron, exigió que tuvieran esta cuestión, el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad y la opinión informada del menor. Y también lo que nos ha hecho reflexionar la Sala Regional Especializada es que de preferencia cuando aparezcan los menores de edad en los promocionales de los partidos políticos o en los eventos proselitistas, pues sean para que ellos también expresen sus opiniones y cuáles son sus necesidades y no solamente para estar atrayendo la atención de la ciudadanía y estarnos causando, pues, estos sentimientos, pues, de ternura, de interés que nos causa a la mayoría de las personas cuando vemos un menor de edad en algún promocional, porque pensamos que los están protegiendo, que son partidos políticos que están comprometidos con la sociedad. Entonces, es un tema que también ahí la Sala Regional Especializada ha desarrollado de una manera muy importante. Otro tema es, por ejemplo, el uso distinto de la pauta al que está destinado y esto también luego los partidos políticos incurren en una serie de irregularidades, aunque ustedes no lo crean, porque muchas veces pautan un promocional de una candidatura que es a nivel federal, lo pautan en el proceso electoral local o viceversa, o también están difundiendo contenido relacionado con una elección distinta o están pautando un pautado distinto a la elección a la que compite el candidato denunciado, ¿no? Están diciendo que es un candidato, no sé, a una diputación federal cuando realmente es un candidato a otro tipo de cargo de elección popular. Entonces, estas equivocaciones que luego cometen los partidos políticos, bueno, pues también son denunciadas a través del procedimiento especial sancionador. Y estamos hablando solamente de algunos temas. Ya sabemos también que las medidas cautelares, bueno, se emiten a la brevedad posible, que también este procedimiento especial sancionador se va tramitando y resolviendo también de una forma muy breve. Y, pues, casi, casi es de uno a dos meses lo que nos tardamos desde que se presenta una denuncia hasta que se resuelve el fondo ya por la sala regional especializada del tribunal electoral. Y, bueno, aquí tengo otra vez los elementos que deben de acreditarse para ver lo de las conductas. Y que les digo que nosotros, por ejemplo, cuando nos pronunciamos sobre las medidas cautelares, lo que hacemos es un estudio preliminar del asunto y también tenemos que seguir ciertas pautas, como, por ejemplo, ver que se acreditan estos elementos en la propaganda personalizada, en los actos anticipados de campaña, o cuando están los menores de edad, yo les decía, en los estudios de radio y televisión, o en los actos proselitistas. También hay otras irregularidades, que es el uso distinto a la pauta del destino, lo que también se los expliqué. Y luego me voy a detener más en lo que es la calumnia. Porque también ustedes que se dedican a la materia electoral, tengo entendido que la mayoría son secretarios de estudio y cuenta de los tribunales electorales locales, o también hay gente de los soples, o también hay gente que es estudiosa de la materia electoral. A veces pensaríamos que los partidos políticos que siempre se están agrediendo entre ellos, pues van a ser más tolerantes al momento de tener algún tipo de crítica. Pero lo cierto es que la calumnia es algo que ellos están constantemente denunciando. Entonces, acuérdense que la calumnia es cuando se hace una imputación de un hecho o un delito que son falsos. Y tenemos que verificar, obviamente, de que se trata de expresiones calumniosas y debe de existir un vínculo directo entre la expresión que se está realizando y el sujeto al que se está señalando. De forma tal que sea evidente que se le está haciendo referencia a esta persona y que se le está injuriando. Ahora, también tenemos que tener presente que cuando se trata de personas que tienen responsabilidades públicas o que se dedican a la política, que tienen una exposición ante la ciudadanía en general, entonces tienen que tener un umbral más alto de tolerancia y tienen que ser más resistentes a las críticas, aunque esas críticas sean severas y sean muy duras, por llamarlas de alguna manera. Entonces, ahí también tenemos que verificar si hay un estándar de la real malicia o no. Y aquí les tengo algunas cuestiones de dónde sí se ha presentado la calumnia. Porque a mí también lo que me interesa mucho es de que sepamos cuáles son las faltas más denunciadas, pero también que conozcamos cuáles se han estado acreditando para que tengamos una referencia al momento de cuando nosotros tenemos que analizar algún asunto. Aquí está este asunto que se da en 2017 en contra de Delfina Gómez. Acuérdense que ella era candidata a la gubernatura en el Estado de México, postulada por Morena. Y entonces hay un promocional en la radio y la televisión que decía lo siguiente, decía, ella es Delfina Gómez y desperdició tres veces la oportunidad de hacer un cambio. Dice, no pudo, como directora de escuela, seis de cada diez de sus alumnos reprobaron la prueba en LACI. Nosotros en el INE, cuando analizamos las medidas cautelares, las declaramos improcedentes, pero porque resolvimos con los elementos que teníamos en ese momento. Y entonces aquí, pues realmente pensamos que no había la imputación de un delito y que esto de que si esta información que se estaba aquí dando era verdad o no, pues no teníamos todavía el tiempo suficiente para investigar. Pero ya que se analiza el fondo del asunto, resulta que este hecho de que seis de cada diez de sus alumnos habían reprobado la prueba en LACI no era cierto. Esto fue desvirtuado por la CEP. Entonces ahí ya empieza a configurarse la calumnia. Luego otra expresión, dijiste, tampoco pudo como alcaldesa. Dejó a Texcoco como el primer lugar en secuestros del Estado. Y esto también fue desvirtuado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Sí? Luego hay otra expresión que dice, este menos pudo como diputada, la iniciativa más importante que presentó fue conmemorar el Día del Amaranto. Y para resolver los problemas del Estado de México se necesita alguien que sí pueda y del final no puede. Bueno, estas dos expresiones que yo les digo en relación con que reprobaron sus alumnos la prueba en LACI y que dejó a Texcoco como el primer lugar de secuestros en el Estado de México, pues fue desvirtuado por las autoridades correspondientes. Entonces ahí sí se configuró la calumnia porque le estaban imputando, pues son hechos falsos. ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que no se acredita como calumnia. Aquí vean cómo están diciendo que el JJ, el Indio, la Barbie y la mano con ojos son solo algunos de los narcotraficantes que operaban desde Huizquiluca mientras el Pedro del Mazo fue presidente municipal. Dice, y ahora dice que va a arreglar la inseguridad al Estado de México. Es una burla. Los mexiquenses no podemos esperar más. El PRI se tiene que ir. Es urgente recuperar la seguridad y la tranquilidad que se necesita para poder generar un millón de empleos bien pagados y cerca de ti. Llega el momento, solo el PAN puede sacar al PRI. Entonces, esto es un spot con un contenido, pues, de una crítica muy fuerte al que entonces era candidato a la gubernatura del Estado de México por el PRI. Estaba haciendo referencia, obviamente, a ciertas personas que son narcotraficantes, pero no decía que él era el narcotraficante, ¿no? Y nada más decía que, bueno, que ellos operaban ahí mientras él era presidente municipal. Pero realmente la imputación de un delito, pues, no se detectó. Entonces, aquí se declaró la inexistencia de la infracción. Entonces, ¿por qué? Porque fue un posicionamiento del PAN, una crítica muy severa, pero realmente no incurrió en una calumnia. Entonces, aquí lo que les quiero dejar muy claro es que siempre hay que hacer el análisis del caso concreto, del asunto en específico, y que sí tenemos nosotros que ser muy cuidadosos al momento de hacer ese estudio, porque tenemos que siempre estar verificando si hay la imputación de un hecho falso o un delito falso, y de ahí en adelante, bueno, pues, tomar la decisión que corresponda, ¿no? Bueno, aquí es el ejemplo que yo ya les había dicho en relación con Néstor Asalgado. Aquí sí se determinó que había calumnia, porque precisamente le estaban diciendo que era una secuestradora, ¿no? Entonces, bueno, pues, no se logró acreditar que esta persona hubiese sido condenada por ese delito de secuestro. Que esta imputación es una cosa, y eso hay que también tenerlo muy presente. Una cosa es de lo que se puede acusar a alguna persona, y otra muy distinta de que esa circunstancia queda acreditada y que ya haya sido condenada por un delito, ¿no? Y aquí también hay otro promocional que era en contra, bueno, que también hablaba de la misma persona, ¿no? Y bueno, y también de cosas, este, por ejemplo, que aquí es otro asunto de que no se acredita la calumnia, aunque también hay imputaciones que son, pues, bastante severas, pero que no llegan a acreditar una propaganda calumniosa. Y aquí hay otros ejemplos. Entonces, aquí lo que me encantaría es que ustedes tengan muy claro de, pues, lo interesante que es analizar este tema, pero que sí tenemos que ir caso por caso para poder ver si hay o no la imputación de un delito o de un hecho falso. Ahorita lo que estamos aquí viendo en la pantalla es un video que se llama El Cielo y el Inferno de AMLO, publicado en YouTube, y ahí decía que una persona era tapadera de fraudes, que otra persona era un fracaso empresarial, que otra persona era 43 veces delincuente, y que otra persona estaba llena de escándalos, que otros eran fraudulentos. Pero realmente no había la imputación de una calumnia, ¿no? Entonces, estos son algunos temas. Obviamente, podemos encontrar en las sentencias de la Sala Regional Especializada, pues, una infinidad de asuntos. Y esto también es muy interesante que la gente que trabaja, por ejemplo, en los soples, en los tribunales electorales locales, tengamos muy claro estos temas, pues, para que cuando tengan un asunto similar, pues, puedan ir adoptando ya un criterio en específico. Luego, el otro tema relevante es el interés superior de la niñez. Ya dijimos que se están utilizando la aparición de menores de edad en los estudios de radio y televisión, también cuando se llevan a cabo actos proselitistas. Y este es, obviamente, bueno, pues, para causar un impacto en el electorado, partiendo de la base de que van a causar una buena imagen, dando la impresión de que son partidos que están comprometidos con la sociedad, que les interesan los niños, que les interesa que estén bien. Pero ya sabemos que muchas veces, bueno, solamente es estarlos, pues, de alguna manera utilizándolos, y yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque a mí en lo personal no me agrada mucho la idea de que se permita la aparición de menores de edad en estos estudios de radio y televisión, no en actos proselitistas, pero finalmente, bueno, hay toda una regulación que está velando por el interés superior de la niñez. Entonces, ya hubo varias denuncias, y a partir de esas denuncias fue que se fueron realizando o adoptando ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un asunto, el primer asunto fue una queja que se presenta por un padre de familia, donde él dice, o nos hace notar, que en un spot del PRD aparece la imagen de su hija sin su consentimiento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues, empiezan a hacer una serie de criterios y delineamientos, pues, para precisamente proteger a los menores, porque qué peligroso es que aparezca la imagen de una persona, y sobre todo de un menor de edad, en un spot de radio y televisión, sin el consentimiento de los padres y sin estar informado el menor de edad que está ahí involucrado. Entonces, bueno, esto ya se ha estado regulando, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que los partidos de manera recurrente están utilizando a los menores de edad en sus spots, ya sea para tratar de llamar favorablemente la atención a esas fuerzas políticas, hacia esas fuerzas políticas, o bien también para tratar, pues, de alguna manera causar una imagen negativa en relación con sus contendientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, analizamos un spot de que en relación con un microbus en el Estado de México donde hay un asalto, ¿no? Entonces, ahí estaban involucrados varios menores de edad. Bueno, no se declararon procedentes las medidas cautelares porque se pensó que era propaganda genérica y que sí se cumplió con la documentación en relación con la autorización para que aparecieran los menores de edad, pero ya en el fondo, la sala regional especializada llegó a la conclusión de que sí existía el uso indebido de la pauta debido al contenido de violencia y que no se cumplió con la documentación completa de los menores que estaban apareciendo en ese promocional. Entonces, bueno, este también, hay otro asunto que fue también muy polémico, el spot denominado Cristalazo, ustedes, no sé si lo pudieron ver, pero aquí igual iba una mujer manejando en su coche en la calle con su hija, la hija le está enseñando que un dibujo cuando hay un asalto, ¿no? Y entonces, pues las amenazan con una pistola y casi, casi pierde la vida de la mamá, digo casi porque nada más la están apuntando con la pistola. Ahí sí se consideraron las medidas cautelares y en el fondo también se declaró la existencia de la infracción y se amonestó al partido político porque obviamente se estaba, aunque se tuvieran los permisos de los padres para que la menor apareciera en el promocional y también el consentimiento del menor, lo cierto es que estaba apareciendo en condiciones de violencia, ¿no? Y entonces eso era lo que se tenía que velar. Entonces, se le ordena al partido político que, bueno, que se baje ese spot de la red y la televisión y luego lo que hace el partido político es presentar el mismo spot, pero ahora sin la imagen de la niña, pero sí con su voz y entonces también, pues hay una sanción y se vuelven, bueno, primero se vuelven a conceder las medidas cautelares y en el fondo también hay una sanción. Creo que quizás aquí me fui muy adelante. Y así los puedo estar mostrando cada uno de los casos que se están dando y que obviamente, bueno, pues tenemos que reflexionar sobre la posibilidad, o sea, el beneficio que de verdad puede tener que un spot, en un spot aparezca un niño. Yo de todos los asuntos que he estado revisando, realmente solamente hay un spot que sí me pareció que era adecuado donde aparecía un niño que era un niño con discapacidad y que él estaba hablando de las necesidades que tienen estos menores de edad con discapacidad. Y creo que ahí, pues, si era una cuestión que ameritaba la aparición de ese menor, porque estaba hablando de las cuestiones que le aquejaban y pidiendo que se solucionaran, ¿no? Y no solamente se estaba utilizando la imagen de los niños para causar, les digo, este efecto de vínculo con la ciudadanía y pensar que estos partidos políticos son una buena opción. Luego, otro tema que también siempre nos hacen valer es el uso indebido de la pauta, ¿no? Y esto, en uso de vínculo de la pauta, pues, es como un cajón desastre porque ahí cabe todo, ¿no? Entonces, desde la falta de identificación del emisor de un spot hasta cualquier otra circunstancia, y acuérdense que, ya les comentaba desde un principio, en los spots tenemos que tener quién lo emite, quién es el partido político, algo que lo identifique, además también, o sea, ya se está exigiendo que también tengan los subtítulos, entre otras cuestiones. Entonces, también hacen valer el uso indebido de la pauta y, bueno, pues, se otorgan las medidas cautelares cuando no hay la identificación del emisor de ese spot porque es algo que nos está requiriendo la propia legislación. El uso distinto de la pauta al destinado, ¿no? Que también ahí es otra irregularidad que se hace valer. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en la pantalla, había un spot que decía que soy Clemente Castañeda y tengo una idea muy clara. Quiero defender a Jalisco en el Senado, que los senadores de los partidos de siempre han traicionado. Estoy convencido de que hacer política es poner todo su conocimiento, tus mejores ideas al servicio de la gente. Quiero ser senador para ayudar a Enrique Alfaro. Entonces, bueno, aquí se declaró procedente la medida cautelar ya que no se puede difundir promocionales con contenido relacionado con un proceso electoral distinto al que le corresponde la pauta asignada. Entonces, aquí para evitar que se sobreexponga a alguno de los candidatos. Entonces, aquí era un candidato al Senado pero estaba hablando en su promocional de Enrique Alfaro que es gobernador. Y así te uso, aquí también hay otros ejemplos, ¿no? Bueno, ahí además está mal escrito. Aquí hay otro tema que dice sobre exposición de precandidatura. Y este también es un tema que les quiero platicar. ¿Por qué? Porque lo que empezaron a hacer los partidos políticos fue buscar la manera de sobre exponer a determinadas personas que llegaran a ocupar la candidatura o bien cuando llegaran candidatos, bueno, ocupar la candidatura más bien, perdón. Y en este caso eran de precandidatos. Entonces, imagínense, un partido político supuestamente tenía varios precandidatos y esto lo hacían con el afán de que pudieran tener acceso a los espacios de radio y televisión bajo el argumento de que estaban llevando a cabo un proceso electoral interno para la selección de las candidaturas. Y entonces había personas a las que estaban promocionando de manera muy importante y en cambio a los demás precandidatos ni siquiera aparecían en un stop, ¿no? Eso lo hizo, lo hicieron varios partidos políticos, el PAN, Morena, lo hicieron en varias entidades federativas pues para tratar de promocionar a una sola persona que estaba luchando por la precandidatura, ¿no? Entonces, inclusive las propias personas que también estaban siendo precandidatos en esos procesos internos de selección, ellos decían es que yo renuncio a los espacios que me corresponden en radio y televisión, lo que era totalmente inverosímil, o sea, no era creíble que una persona renunciara a salir en radio y televisión para promocionar su precandidatura, ¿no? Y que decían que mejor pasaran estos genéricos de su partido político, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos, ya fueran del partido Acción Nacional, de Morena, y les digo, todo eso lo hacían con el afán de poder estar promocionando a un precandidato en específico, pero bajo el argumento de que tenían un proceso de selección interna donde había varias personas contendientes, ¿no? Entonces, a pesar de que ya teníamos una jurisprudencia de que decía que el precandidato único puede interactuar con la militancia de su partido político siempre y cuando no incurran actos anticipados de precampaña o de campaña. Entonces, y también de que ya teníamos varias sentencias en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó ya en el 2018? Nosotros ya viendo que todo esto de decir de que era un proceso de selección interna de un partido político, que eran varias personas las interesadas en participar y que realmente solamente se estuviera promocionando a una de esas personas, por ejemplo, en el Estado de México pues era a Delfina que era precandidata y por Morena y en el caso del PAN pues era a esta Josefina Vázquez Monta, ¿no? Cuando además había otros precandidatos que si les pregunto a ustedes sus nombres obviamente ni siquiera se acuerdan porque nunca se promocionaron, ¿no? Entonces, nosotros ya tomando en cuenta esta circunstancia, ya cuando en el 2018 aparece un precandidato único en un spot de radio y televisión de un partido político y se impugna, bueno, se impugna esa circunstancia, bueno, se denuncia esa circunstancia, nosotros declaramos sin proceder entre las medidas cautelares y luego ya la Sala Regional Especializada declara inexistente la infracción atribuida al partido político porque entonces el criterio que se adoptó fue de que los precandidatos únicos sí podían aparecer en los spots de radio y televisión mientras no estuvieran haciendo actos anticipados de campaña electoral que es básicamente pedir el voto a la ciudadanía para las elecciones constitucionales y la verdad es que tal vez este criterio pueda ser pues muy cuestionable pero preferimos dejar las cosas muy claras para que entonces no estuvieran haciendo todo este tipo de circunstancias de inventar un proceso electoral interno tener a varias personas supuestamente participando cuando realmente era una sola la persona a la que estaban apoyando internamente a los partidos políticos ¿no? Otro tema también muy importante y que se denuncia a través de los PES bueno es la aparición de dirigentes partidistas en los promocionales y esto también fue una situación recurrente que se hizo por la mayor parte de los dirigentes partidistas pero con algunas circunstancias muchos de estos dirigentes partidistas cuando salían en los spots de radio y televisión lo cual se determinó que estaba permitido y lo que yo también coincido el único problema es que dos de esos dirigentes partidistas inmediatamente después también ya fueron pues candidatos a sus partidos políticos a la presidencia de la República ¿no? Estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador y de ahorita no me acuerdo bien de Ricardo Anaya del Partido de Acción Nacional entonces ¿qué pasó con esta circunstancia? que también desde mi punto de vista y lo aclaro perfectamente sí pudo haber también existido una sobreexposición de estas personas porque ya venían con una serie de spots años anteriores y después de eso dejan el cargo partidista y al día siguiente ya son precandidatos de sus partidos políticos a la presidencia de la República lo que les daba el derecho a seguir apareciendo en el post de radio y televisión pero ya con este carácter y ya después fueron ya los candidatos de estos partidos a la presidencia de la República entonces esto también creo que es un tema que ojalá que después podamos seguir analizando tanto desde el INE como desde el tribunal electoral porque acuérdense que inclusive en el INE emitimos un acuerdo donde decíamos que precisamente estaba bien que salieran aparecieron los dirigentes de los partidistas en los promocionales dando las posiciones de su partido político o defendiendo ciertos temas pero que lo que si no se podía aceptar es que después ellos ya fueran los precandidatos a un cargo de elección popular porque entonces se podría pensar que entonces había existido una sobre exposición de estas personas ¿no? pero bueno ese acuerdo nosotros lo emitimos se impugnó obviamente por todos los partidos políticos ¿no? pero y la sala superior lo revocó porque nos dijo que nos excedimos en nuestras facultades y creo que sí tal vez nos excedimos pero estábamos buscando proteger un bien jurídico que era precisamente una contienda o sea una participación igualitaria en la contienda electoral otro tema también que siempre estamos viendo en los PES es la aparición de mensajes en las redes sociales aquí ¿cuál es la línea que nosotros estamos teniendo desde el INE y también en la sala regional especializada y en la sala superior es que las redes sociales implican la máxima libertad siempre y cuando nos incurra en algún tipo de irregularidad que casi siempre son o cuestiones de calumnia o cuestiones que no están protegiendo el interés superior de la niñez o algún otro tipo de circunstancia pero estas son las más representativas entonces aquí cuando se trata de redes sociales también tenemos que hacer dos como una diferenciación en dos bloques yo diría cuando tú persona tienes interés de acceder a una determinada información y tú tienes una computadora o un dispositivo una conexión a internet y ya entras a obtener esa información como podrás inclusive ser este seminario esta esta clase que estamos o esta práctica que estamos dando el día de hoy la gente tuvo que acceder porque fue su voluntad su interés acceder a esta a esta plática en este seminario del día de hoy de faltas más denunciadas esa es una cuestión cuando la gente accede a buscándole esa información porque tiene un interés ¿no? pero también hay otro tipo de información que se da cuando uno está en internet o en cualquier tipo de plataforma o de red social y de repente llega un anuncio que tú no estabas de una información que tú no estabas buscando entonces ¿por qué hago esta diferenciación? porque cuando tú accedes de manera voluntaria a cierta información bueno pues tú la estás buscando y entonces ahí el estudio que se hace de esa información que se está consultando es con cierta visión pero otra muy distinta es cuando tú estás buscando otra información muy diversa y lo que te está llegando como mensajes pagados es cierta información de un partido político de un candidato ya sea a favor o en contra de una opción política entonces eso también hay que tenerlo muy claro siguen siendo espacios de plena libertad las redes sociales y solamente hay unas ciertas limitantes y tenemos que ver si se trata de propaganda pagada o no y cuál es el contenido de la misma ahora ¿por qué cada vez tenemos más denuncias de estas cuestiones de redes sociales? porque los políticos utilizan las redes sociales en Facebook Twitter Instagram y todas las demás redes sociales que seguramente yo ni conozco ahí van colgando su propia información que hacen algún tipo de evento y lo cuelgan que hacen dando un discurso y lo ponen ahí ¿no? y eso está muy bien y va fluyendo la información y que bueno porque también la gente puede opinar acerca de lo que ellos hacen ¿no? y lo que se busca también es que haya una retroalimentación pero el único problema que también es que nosotros como autoridades cuando hay una denuncia pues sí tenemos que estar analizando ese mensaje y también algo muy importante es que todo lo que se sube a las redes sociales además de que puede ser motivo de una denuncia si es que se está incurriendo en alguna irregularidad todo eso además es fiscalizable por el IND y eso también se los quiero aclarar porque luego la gente y los partidos quieren estar promocionando toda su información lo que me parece muy bien pero luego nosotros desde el INE decimos mira ahí está determinado candidato de cierto partido político ahí tiene 20 sillas tiene agua tiene una pantalla tiene una bocina y todo eso si no nos lo reportan en sus informes nosotros sí lo podemos acreditar que lo utilizaron y que se tiene que pues obviamente poner una cantidad de dinero que seguramente es la que ellos gastaron y en caso de que no lo hagan ellos reportado entonces nosotros sí lo sancionamos entonces esto también es una cuestión que les quería puntualizar también hay varias jurisprudencias en relación con internet y las redes sociales les digo es plena libertad pero de todos modos sí hay un régimen de responsabilidad que tiene que ser adecuado a dichos medios y nosotros cuando emitimos una media cautelar en relación con cierta información que está en alguna red social pues lo que hacemos es notificarle por ejemplo a Facebook a Twitter o a Google o a cualquier red social o internet para que bajen esa información y también aquí aprovecho para decirles que cuando ustedes también tengan conocimiento de algún tipo de información que puede ser constitutiva de alguna irregularidad pues también la pueden denunciar a través de la propia red social además de la denuncia que se puede hacer de manera formal ante el INE o ante los soples para que se pueda ver ese tema otro tema también muy interesante el uso indebido de la pauta que ya les decía que también siempre se está haciendo denuncias en relación con este tema entonces lo que hacen los partidos políticos es estar denunciando cada vez que otro partido está difundiendo un expo de radio y de televisión lo que quiero llegar y antes de que se me vaya a empezar a terminar el tiempo es a lo que tiene que ver también con cápsulas de radio en 2018 también hubo varias cápsulas de radio que se estuvieron difundiendo en un medio y supuestamente eran unas entrevistas a Ricardo Anaya pero realmente las pasaban con cierta periodicidad que ya dejaron de ser simplemente entrevistas y ya era una promoción de esta persona ¿no? era y eso también fue motivo de sanción también algo muy importante es cuando se está utilizando la imagen o las voces de personajes públicos por ejemplo en la pantalla tenemos un ejemplo de un spot donde aparecía la voz de Ciro Gómez Leiva también la inserción de una nota en voz de Denise Merker y ahí también obviamente se pueden utilizar toda en los spots de radio y televisión y en la propaganda de los partidos políticos toda aquella información que se haya generado ¿sí? pero ojo tiene que ser información que de verdad se haya dado y esto también ¿por qué lo digo? porque más adelante también tenemos algunos ejemplos de cómo algunos partidos políticos sabiendo que el criterio del INE y del tribunal es de que sí pueden los partidos políticos retomar noticias que se hayan difundido entonces lo que hicieron algunos partidos políticos fue inventar sus propias noticias que eran obviamente para tratar de afectar algún otro candidato o partido político ¿no? entonces ahorita les sigo explicando esos temas en este caso concreto lo que se sancionó fue que se hubiese utilizado un spot o sea del Partido de Acción Nacional para hacer una defensa de una persona en específico entonces aquí sí se acreditó que se había utilizado la pauta de manera indebida pero bueno les decía que hay otros ejemplos que están más adelante donde las personas los propios partidos políticos inventan sus noticias y eso los insertan en los spots de radio y de televisión para hacer creer que esas noticias fueron verdaderas y hacer una afectación ahorita también lo que tenemos aquí como tema es la violencia contra las mujeres y este tema es sumamente importante porque ustedes recordarán que apenas el 13 de abril de este año ya se publicó en el Dario Oficial de la Federación las reformas que tenían que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género ya hay una definición de cuál es en qué consiste esta circunstancia ya hay una serie de pues acción bueno de actitudes de circunstancias que se pueden dar y que pueden acreditar esta violencia contra las mujeres también ya ahora sí que se facultó al INE para que nosotros podamos pronunciarnos sobre las denuncias de violencia contra las mujeres en relación con las medidas cautelares lo que ya habíamos estado haciendo pero ahora ya tenemos una legislación que nos ayuda que nos ampara nosotros lo habíamos estado haciendo tomando en cuenta todos los documentos a nivel internacional los tratados firmados por México el artículo primero de la constitución el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres pero ahora ya tenemos una ley y es la muy buena noticia y ya en el fondo la sala regional especializada pues ya resolverá este tipo de asuntos y que es lo que tenemos que ver aquí que hay una violencia política por razones de género en contra de las mujeres cuando se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer que se le afecta desproporcionadamente si tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres se obstaculiza o anula su reconocimiento goce o ejercicio de sus derechos políticos y se ocurre en el marco del ejercicio de un derecho político electoral o bien en el ejercicio de un cargo público y este es un momento importante y así también quedó la reforma de que no solamente se protege a las mujeres cuando son precandidatas candidatas sino también cuando acceden a los cargos de elección popular que es ahí también donde tenemos casos de mucha violencia contra las mujeres o sea las mujeres sufren violencia desde que están participando al interior de sus partidos políticos buscando una candidatura y hay estudios también que nos dicen que es en los partidos políticos donde más son violentadas pero también son violentadas cuando logran la candidatura y son registradas ante las autoridades electorales correspondientes porque entonces en las campañas electorales también sufren violencia ya sea en los expos de radio y televisión en la propaganda electoral o de alguna otra manera pero cuando yo y luego si logran llegar a acceder al cargo de elección popular también son violentadas porque no las dejan asumir el cargo si las dejan asumir el cargo entonces también las violentan porque no las dejan desempeñarlo en condiciones normales entonces tenemos que estar muy atentas las autoridades electorales tanto los OPLES los tribunales electorales el INE el tribunal electoral del poder judicial de la federación para ir erradicando esta circunstancia porque qué bueno que ya tenemos la ley qué bueno que ya tenemos una definición ya tenemos también que es una falta de índole administrativa ya tenemos en la legislación de los delitos electorales también ya que es un delito y se puede sancionar pero todo eso lo tenemos que llevar a cabo las autoridades a través de denuncias y de la investigación de estos hechos pero también tenemos que ir haciendo un cambio cultural porque esto se presenta todo el tiempo ¿por qué? porque estamos en una sociedad machista patriarcal donde los hombres algunos de ellos piensan que esos espacios que están ocupando las mujeres como candidatas o como ya funcionarias ya electas a los cargos de elección popular son espacios que a ellos se les quitan entonces hay que hacer todo este cambio cultural entonces bueno aquí también tenemos varios ejemplos por ejemplo este spot que es el de las vecinas donde se utiliza un problema muy grave que es la violencia doméstica que obviamente hay que erradicarlo pero en vez de buscar una solución lo que se utilizó fue este problema para golpear a una fuerza política y ahí bueno sí se concedieron las medidas cautelares y también se sancionó ya al momento de ver el fondo del asunto tenemos este spot también de la planadora donde también era un spot muy angustiante que había pautado el PT pero ahí también las cautelares fueron más bien improcedentes y también la sala regional especializada al momento de ver el fondo del asunto llega a la conclusión de que refuerza estereotipos de género porque inserta un riesgo de violencia físico grave y revictimiza a las mujeres pero ya la sala superior revocó esa determinación porque no admitió una expresión de violencia en razón de género pero la verdad es que si ustedes recuerdan ese spot era muy angustiante porque era una mujer que estaba amarrada de las manos de las piernas no podía hablar porque tenía algo en la boca y entonces venía una planadora y casi cuando ya estaba a punto de aplastarla entonces la mujer se liberaba de esas ataduras y ya según esto según la visión del partido político se veía como victoriosa pero realmente era un spot pues bastante polémico y que yo creo que la verdad pudiera haber sido o sea como lo decía la sala regional especializada que estaba reforzando estereotipos dejen ir victimizando a las mujeres pero vean también cómo utilizan a las mujeres también para causar controversia porque esto no se lo hacen a los hombres se lo hacen a las mujeres luego también tenemos también expresiones publicadas en redes sociales donde hay también pseudo periodistas que con un afán supuestamente informativo de repente empiezan a decir una serie de cosas en relación con mujeres y ya saben ¿no? metiéndose con su vida personal con su vida sexual tachándolas de cualquier tipo de cosas en este caso hasta de prostituta y diciendo que andaba con miles de hombres y era con el simple hecho de tratar de desprestigiar a una mujer que estaba conteniendo por un cargo de elección popular y que bueno nosotros sí concedimos las medidas cautelares y en el fondo del asunto también se castigó este tipo de circunstancias y yo obviamente bueno pues a estas personas que están acostumbrados a hacer este tipo de expresiones pues les cuesta mucho trabajo también aceptar las determinaciones de la autoridad electoral y si no mal recuerdo también se estuvo pues batallando mucho para que la persona bajara toda la información de sus redes sociales ¿no? otro también spot polémico en relación con violencia política en razón de género fue el llamado chocolate donde era un spot en contra de Marta Erika que era la entonces candidata a la gubernatura de Puebla y donde también se le decía pues que ella no sabía hacer absolutamente nada de política y que la pusieron ahí como candidata para que su esposo se pudiera reelegir ¿no? También otro spot llamado espejito también donde era violencia política en razón de género y también era utilizar un cuento el cuento de Blancanieves para poner a Marta Erika como también una persona que solamente estaba haciendo lo que su marido quería y en este caso era con el afán de reelegirse ¿no? Estos spots de espejito y el de chocolate seguramente ustedes no lo vieran en la radio y la televisión porque nosotros al momento de que nos denuncian esta circunstancia de violencia política por razón de género y otorgamos las medidas cautelares estos spots todavía no estaban al aire o sea todavía no estaban difundiéndose en la radio y la televisión pero sí estaban ya en el en el portal de pautas del INE y entonces cualquier interesado podía entrar para ver esta información y acuérdense que hay un criterio también de la sala superior que nos dice que desde que están los spots este ahora sí que visibles en la en la en la página o en el portal del INE desde ese momento también se pueden denunciar y se pueden solicitar medidas cautelares y si son procedentes bueno pues la comisión de quejas y denuncias las puede este conceder pero les decía que en este también es por el espejito la utilización de un cuento de niños ¿no? un cuento de hadas supuestamente este como lo utilizan para tratar de desprestigiar a una mujer y también partiendo de la base de que los cuentos son una manera de comunicar de una forma muy efectiva precisamente por la penetración que tienen en la propia sociedad luego aquí bueno este también hubo unos spots de unos menores representando a varias candidaturas a la presidencia este fue también un spot pues bastante polémico nosotros no concedimos las medidas cautelares pero sí finalmente en el fondo bueno se declara la inexistencia de la infracción y después ya se revoca esa determinación por la sala superior y se llega a la conclusión de que sí hay una infracción y acuérdense que era el spot donde cada niño representaba a uno de los candidatos a la presidencia de la república y también había una niña que representaba a Margarita y este iban pues planteando algunas circunstancias no y bueno entonces esto finalmente también fue este sancionado este usos ah también otra cosa ha estilado mucho que para tratar de también desprestigiar algún partido político se utiliza su emblema en cierta propaganda en este caso por ejemplo estaban ofreciendo alguna serie de beneficios y eso también confunde a la propia ciudadanía mensajes en twitter de los famosos lo recordarán en el 2015 cuando el propio día de la jornada electoral varios famosos se empiezan a hacer a tritear a favor del partido verde colegista de méxico y finalmente se sanciona el partido verde no hacia los famosos porque supuestamente eran la emisión de mensajes en el ámbito de su libertad de expresión que también habíamos que ver ese tipo de conclusiones porque finalmente yo creo que no lo hicieron de manera espontánea sino que había ahí algún cierto interés aunque obviamente eso no se pudo comprobar pero recuerdo que tuvimos que sesionar el propio día de la jornada electoral para conceder las medidas cautelares y ordenarle a twitter que bajara esos mensajes y lo que les decía yo también de los hechos noticiosos retomados en SPOT que eso es válido pero luego ya algunos partidos políticos han estado generando supuestas noticias que obviamente son falsas por ejemplo aquí había una cuestión que decía déficit de médicos que creo que se tenía que ver con Puebla y se utilizaba el logotipo del periódico Reforma y realmente esta noticia nunca existió aquí también otra primera plana de síntesis de un periódico de Puebla donde decía primer lugar en muerte infantil también si existe el periódico pero esa noticia que se hablaba ahí nunca existió entonces yo sí sé de la idea de que efectivamente se pueden retomar hechos noticiosos que se hayan dado a conocer y los puedes retomar en los spots de radio y televisión y puedes utilizar fragmentos de cuando se estaba dando la noticia pero lo que no pueden hacer los partidos políticos nadie es inventar sus propias noticias y hacerlas como que fueron difundidas por algún medio de comunicación entonces bueno y eso les ha pasado a varios comunicólogos como Carmen Aristegui Joaquín López Dóriga Denis Mérquez Ciro López Leiva entre otras otras personas y también aquí la vela es de que si se pueden utilizar las imágenes las noticias pero que no las saques del contexto acuérdense como también había no me acuerdo si era en 2015 un spot del PRD donde salía Joaquín López Dóriga pero sacaba la imagen de Joaquín López Dóriga cuando el PRD decía estaba diciendo que eran corruptos los gobiernos del PRI y entonces cuando decía corruptos sacaba a esta persona entonces ahí se consiguieron las medidas cautelares y creo que después también hubo algún tipo de sanción luego yo lo que decíamos que también en relación con la calumnia bueno los funcionarios públicos tienen que tener un mayor grado de tolerancia y también algo que tenemos que siempre estar viendo las autoridades electorales es en qué punto ya se vuelve una cuestión calumniosa en qué punto estamos hablando de la libertad de expresión o el derecho a la información que son como los tres grandes rubros que tenemos que tener presentes todo el tiempo porque sí obviamente hay la libertad de expresión y eso hay que protegerla al máximo hay el derecho a la información que también hay que protegerlo al máximo pero también cuidar que no se cause o sea calumnia a determinada persona cuando le estás imputando un hecho o un delito que es falso ¿no? y ahí están este crisis y todo lo que les decía de la publicidad pagada la publicidad en redes sociales la diferencia entre una y otra y esta cuestión de la voluntad de acceder a una determinada información que obviamente pues si tú accedes a una información es por tu propia libertad y decisión y ahí tenemos una mirada diferente cuando se trata de publicidad pagada en redes sociales ¿no? y los ejemplos también son muchísimos también se han utilizado las propias redes sociales les decía para causar violencia política en contra de las mujeres le vimos el caso de Magaly Fregoso Ortiz que la tachaban de toda una serie de circunstancias y también bueno pues hay otro tipo de elementos también recuerdo en Twitter unos mensajes entre dos mujeres que estaban contendiendo por una diputación y una de ellas atacaba a la otra mujer entonces la violencia política por razón de género en contra de las mujeres no solamente incurren en ella los hombres sino que también hay algunas mujeres que la van generando también tenemos otro tipo de irregularidades como la que estamos viendo ahorita en la pantalla donde hay un cartel denunciado en Instagram que estaba en Instagram en relación con uno de los candidatos a la presidencia de la República y ya para irnos acercando casi para finalizar mi presentación les quiero hablar también de propaganda personalizada y tal vez uso de recursos públicos y tuvimos un asunto muy importante en relación con los que se denominan por aquí lo tengo bueno que son servidores de la nación ahorita seguramente lo voy a poder contactar donde una serie de personas ya funcionarios públicos estuvieron repartiendo programas sociales lo cual era obviamente aceptable pero lo único que no era aceptable es que lo estaban haciendo con indumentaria donde venía el nombre del presidente de la República entonces en este caso también se consideran las medidas cautelares y en el fondo al resolverse el fondo del asunto también se pudo sancionar por ese tipo de irregularidad ¿no? También bueno hay una serie también de una entrevista realizada por una adolescente y difundida en Facebook en 2019 también ahí pues no sé determinó que no había ningún tipo de irregularidad porque se estaba haciendo obviamente uso de la libertad de expresión ¿no? Y aquí están las imágenes de cómo un menor de edad estaba entrevistando a uno de los candidatos ¿no? Este también les digo hay una serie de circunstancias que también tenemos que estar velando hay un spot que también ahí se hablaba de bueno se podía pensar que se estaba hablando o tratando de denigrar a las personas que están enfermas cuando en un spot se estaba hablando de que uno de los candidatos ya era una persona mayor y que cómo ibas a salir a votar por una persona que estaba enferma y todas estas circunstancias como ustedes podrán estar viendo los partidos políticos siempre tienen una imaginación extraordinaria ¿no? Siempre van a la vanguardia en la manera en que están viendo cómo le dan la vuelta a la ley y cómo siempre casi se quedan en una franja en una frontera donde casi están en que hay una violación evidente a la ley y tal vez no la pueda ver entonces están en esa franja siempre entonces siempre tenemos cada año y cada momento muchos asuntos que tenemos que estar resolviendo que son totalmente diferentes a los que ya se han presentado con anterioridad otro tema importante también fueron las conferencias matutinas durante los procesos electorales locales en 2019 también hubo procesos electorales y en esta ocasión se denuncia al presidente de la república y al sistema de radiodifusión del Estado mexicano por la presentación de las conferencias matutinas lo que al criterio que se llegó si no me recuerdo es de que si se pueden obviamente estar difundiendo las conferencias matutinas pero en aquellas entidades federativas que no tienen elecciones y mientras no se esté durante las campañas electorales y creo que bueno es un criterio pues interesante pero aquí el único problema va a ser que vamos a hacer cuando en el 2021 tengamos elecciones a nivel federal y también en todas las 32 entidades federativas de distintos cargos de elección popular pero va a haber elecciones en todo nuestro país entonces ahí pues aparentemente si seguimos con este criterio pues las conferencias matutinas ya no se podrían estar ni haciendo ni difundiendo tal vez en las campañas electorales aquí ya encontré la lámina que habla del nombre del presidente en chalecos de personas que entregaban programas sociales entonces se consideran las medidas cautelares se les dijo que ya que podían seguir entregando los programas sociales pero sin usar esa indumentaria y bueno y se llegó a la misma conclusión en el fondo al resolver el fondo del asunto y en 2020 ya acercándonos a este año teníamos bueno tenemos elecciones en Hidalgo y en Coahuila que ahorita están suspendidos por la pandemia pero que en cuanto pasemos ya por esta contingencia vamos a volver a retomar y este en este año en relación con las medidas cautelares se habían presentado seis solicitudes de medidas cautelares hasta determinada fecha y acuérdense que el 1 de abril de 2020 les digo que el Consejo General del INE este determinó suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Hidalgo y en Coahuila y por eso todo ahorita está un poquito más en calma de todos modos durante este receso por llamarlo de alguna manera han estado llegando solicitudes bueno denuncias y solicitudes de medidas cautelares y ahorita las vamos a ver cuáles son estas una fue en relación con las conferencias matutinas del presidente de la república este la cautelar se declaró improcedente porque no se estaban difundiendo durante las campañas electorales en Coahuila e Hidalgo porque obviamente ni siquiera habíamos llegado a esas campañas que iban a empezar en abril otro tema fue el PAN contra el presidente de la república que está pendiente por resolverse es el presente uso de recursos públicos y promoción personalizada del presidente derivado de la presentación del informe trimestral en donde se ha realizado la difusión de acciones y logros durante su gestión luego otra que está también pendiente de resolver es el PAN contra el canal 22 de televisión metropolitana porque supuestamente divulgó un programa donde aparentemente se calumnió al partido de acción nacional al decir que existían vínculos entre el coronavirus y la derecha mexicana luego estaba también pendiente de resolver la medida cautelar del PAN para el PRI que finalmente contra el presidente de la república por la entrega de cartas de confirmación de créditos que es un programa social esta ya se resolvió la medida cautelar me faltó pues ahora sí que actualizar esta lámina se concedió la medida cautelar y esa determinación fue confirmada por la sala superior yo voté en contra porque tengo otro criterio porque es un tema muy interesante primero bueno ahorita les explico de qué se trata esta circunstancia es un tema donde se está ofreciendo un programa para apoyo durante esta pandemia de créditos que se están otorgando a las empresas a las empresas que no han despidido a sus trabajadores y entonces primero se tenía una carta donde se decía que bueno tú que eres un empresario que tienes a tu cargo cierto número de personas y que no las has despedido tienes acceso a un crédito y se decía que bueno cierto discurso ahí en esa carta y luego lo firmaba Andrés Manero Poso Obrador y el cargo presidente de la república esta fue la primera versión luego una segunda versión con la misma carta pero ya sin el nombre propio del presidente de la república pero se podía tal vez ver que era de esta persona porque tenía ciertas referencias a que él era el representante del gobierno federal de que él era bueno siempre estaba pensando que había virtudes del pueblo mexicano que se tenían que estar pues ahora sí que exaltando y luego ya tenemos una tercera carta pero bueno finalmente y en esta carta ya no venían estas expresiones del cargo del presidente de la república pero bueno aquí lo importante de todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo de esta tarde es que son súper variados que siempre es muy complicado tomar una decisión ya sea cuando resuelve las medidas cautelares o bien cuando está resolviendo el fondo del asunto porque siempre hay que hacer un análisis muy importante y muy exhaustivo de estos temas y que bueno pues seguramente vamos a seguir teniendo temas que se van a ir presentando y que van a ser sumamente novedosos por esta afán que les digo de los partidos políticos de estar buscando la manera en que le dan un poquito la vuelta a la ley entonces yo con esto termino ya llevo una hora 20 minutos hablando y gracias por su atención aquí están pues mis redes sociales y ya saben que yo siempre estoy a la orden en el INE y que tengo un cariño especialísimo por el tribunal electoral donde también estuve muchos años y llegué a ser también magistrada y también tengo una admiración muy sincera muy real por todas las personas que se interesan en la materia electoral entonces gracias por su atención y Gaby tú nos dices a qué procedemos por favor muchas gracias consejera excelente su ponencia la verdad es que nos explicó súper bien todas estas faltas que son las más denunciadas y estos ejemplos tan interesantes ya tenemos varias preguntas de los asistentes ¿quiere que las vaya leyendo? pues a ver si quieres ya me las estás estomando ¿verdad? ya las tengo todas como usted me indique pues mira si me las vas leyendo si quieras vamos a si no sé si tú ya las leíste todas y podemos hacer un conjunto o si una por una como tú me digas pues si gusta quiere que vayamos de dos en dos sí claro con gusto ok entonces empiezo la primera con Javier Juan Olivares él dice consejera Favela mencionó que se pueden denunciar algunas conductas en redes sociales nos pondré nos podría indicar el procedimiento pues en estos momentos por el COVID muchos funcionarios públicos están entregando bienes con promoción personalizada siendo que están utilizando los recursos públicos y luego Omar pregunta ¿qué pasa si un alcalde en sus estados de WhatsApp sube una imagen teniendo que se intuye que es ministro de culto con la sola imagen bastaría para presentar una queja al respecto o se tendría que presentar una prueba de otra naturaleza? Cabe mencionar que dicha imagen fue subida en el ejercicio de su cargo bueno a ver entonces iremos con la primera pregunta aquí yo lo que les decía es que se pueden hacer denuncias en relación con cierta información que están en las redes sociales pero por ejemplo cuando te están agrediendo a ti cuando algún tipo de mensaje cuando algún tipo de ofensa o hay alguna circunstancia o que tienen que ver por ejemplo con pornografía con menores de edad con cuestiones así eso lo puedes tú denunciar directamente en las redes sociales y bueno hay un procedimiento en cada una de ellas donde vas a tener que hacer ciertas circunstancias muy rápidas y ya haces la denuncia pero esta es una cuestión nada más que yo les comentaba para que tengan una acción más rápida si es que hay una cuestión que les está afectando y la pueden denunciar ahí para que actúe en las redes sociales y los baje esos comentarios o esa información pero esa es una cuestión ya si queremos tener una sanción a la irregularidad obviamente tenemos que hacerle la propia denuncia ya sea ante el INE o ante los soples dependiendo de lo que se esté denunciando en este caso lo que nos dice Javier Juan Olivares es de que este que en estos momentos por el COVID muchos funcionarios públicos están entregando bienes con promoción personalizada siendo que están utilizando los recursos públicos bueno eso yo creo que lo pueden denunciar ante las propias autoridades dependiendo si es un cargo de elección federal o de elección local lo pueden estar denunciando ante los propios soples ante el INE para que se haga la investigación correspondiente y ya pues se pueda si se solicita alguna medida cautelar bueno se tendrá que analizar para que se preme la entrega de esos bienes sobre todo con la promoción personalizada pero es algo que se tiene que denunciar ya de manera formal ante las autoridades ¿no? entonces y hay que hacerlo no les puedo decir si procedería o no porque también aquí la cuestión es que estamos involucradas si es que llega algún tipo de de denuncia pero de que se puede hacer lo pueden hacer y obviamente bueno pues pueden este aportar las fotografías o o o o las ¿cómo se llaman estos? las ligas de dónde está esa información subida en las redes sociales y en relación con la otra persona Omar que nos dice que que si un alcalde en sus estados de whatsapp sube una imagen de donde se intuye que es ministro de culto religioso bueno pues a lo mejor lo podrían este lo pueden denunciar ¿no? este y bastaría como está la fotografía pero ahí obviamente también este se tiene que vuelvo a lo mismo digo yo no conozco bien este asunto que me están planteando pero ahí también aprovecho para hacer esta recalcar la diferencia que yo les decía ¿no? o sea si tú tienes a esa persona en tu whatsapp porque es amigo y tiene su contacto y te gusta estar viendo sus estados esa es una cosa ¿no? pero si tú recibes mensajes desde el whatsapp de esta persona que es un funcionario público aunque tú ni lo conoces ni lo tienes como contacto ni quiere recibir esa información es también lo que tendríamos que estar este delucidando pero claro que se puede presentar una denuncia y pues se tendría que hacer la investigación este correspondiente Gaby adelante muchas gracias Ramón Hernández la mando a solicitar y dice su pregunta dice quisiera hacer una pregunta dice en el sentido de que si cree necesario que se unifique en la medida de lo posible el procedimiento para el desahogo de los procedimientos POS y PES a nivel nacional otra más si cree importante que como medida cautelar se niegue registro a candidato si se ve envuelto en una denuncia por violencia política igualmente aplicable a reelección claro pues qué importante es también esta pregunta Ramón saludos este qué onda que estás acá amigo a ver yo creo que sí se tenía que sería muy bueno tener como una sola manera de estar tramitando tanto los PES como los POS a nivel nacional y a nivel local con ciertas reglas que fueran similares ahorita lo que también tenemos es que por ejemplo hay algunas entidades federativas donde tienen el sistema más o menos similar a nivel que lo que tenemos a nivel nacional una autoridad electoral administrativa que resuelve las medidas cautelares y tramita la denuncia e investiga y una autoridad jurisdiccional que resuelve el fondo del asunto que me parece que es un sistema pues bastante interesante y que está vigente a partir de 2014 pero creo que hay algunas entidades federativas donde todavía la autoridad electoral administrativa es la que resuelve las cautelares investiga y resuelve el fondo del asunto entonces si se pudiera unificar pues sería mejor para todos para poderlo hacer de una sola manera y obviamente tendríamos que ver también los pros y los contras de cada uno de estos dos sistemas y en relación con la pregunta que tiene que ver con género me parece que es sumamente importante y aquí creo que sí tendríamos que negarle el registro a personas que han incurrido en violencia política por razón de género en contra de las mujeres pero también es importante que primero hay una denuncia que se logre tener una sentencia que llegue a esa conclusión de que se causó violencia política en contra de las mujeres por razón de género porque cuando se ha tenido actividad esta circunstancia entonces sí se ha podido negar el registro de las candidaturas y ya sucedió con unas personas en Oaxaca una que se quería reelegir para presidente municipal y otra que era su primera vez que se estaba postulando para este cargo pero que estas dos personas habían formado parte de un ayuntamiento y habían violentado a sus compañeras entonces inmediatamente después de que pero afortunadamente las personas las mujeres fueron y denunciaron y obtuvieron sentencias favorables para ellas donde se decía que habían sufrido violencia política por razón de género causada por estos personajes entonces cuando ellos en 2018 pretenden ser candidatos el partido político lo registra el OPE les da el registro pero luego impugnan un grupo de mujeres y entonces ya se les quita el registro precisamente partiendo de la base de que no tenían un modo honesto de vivir porque incurrieron en violencia política por razón de género ahora ya no tenemos que hacer este tipo de interpretaciones ya bastaría con la legislación que se aprobó y que fue publicada el 13 de abril de 2020 a nivel nacional y además también tenemos algunas sentencias que también han dicho que cuando se incurre en violencia política por razón de género entonces se tiene que llevar a cabo un registro como una especie como de padrón de personas violentadoras de las mujeres y entonces se tendría que negar el registro para cualquier cargo de elección popular ya sea para los cargos a nivel nacional bueno federal perdón o a nivel local entonces sí lo tendríamos que hacer yo de hecho estoy proponiendo en varios foros que hagamos un padrón a nivel nacional con el nombre de estas personas para que aceptamos las autoridades que estas personas no podemos otorgarle su registro si es que algún partido político lo solicita entonces son preguntas muy oportunas gracias gracias consejera gracias Ramón gracias Diana Guerrero Martínez consejera pregunta en su experiencia le ha tocado ver casos de violencia política en razón de género de una mujer a otra mujer y luego quiere contestar sí bueno rápidamente yo le decía que sí nosotros vimos en el INE un caso donde a través de Twitter una mujer estaba agrediendo a otra entonces eran dos mujeres candidatas a diputadas federales y una de ellas le decía a la candidata de Morena que esta candidata haya obtenido ese espacio por tener como ciertos favores de tipo homosexual entonces pues ahí sí tuvimos esa violencia política por razón de género de una mujer en contra de otra mujer que obviamente bueno pues no debería de suceder pero acontece entonces sí hay que estar muy al pendiente adelante con otras preguntas muy bien José Luis Hernández Toriz dice consejera buenas tardes comentaba que no está de acuerdo con la aparición de menores de edad en spot de corte político electoral en base a lo anterior compartiría el hecho de que los menores de a cierta edad participaran en los referidos promocionales exponiendo temas de su interés y así poder abonar a una formación ciudadana desde temprana edad sí yo sí estaría precisamente de acuerdo con eso porque es lo que yo les comentaba de todo lo que nosotros hemos estado viendo en el INE en relación con los partidos políticos casi siempre los utilizan a los niños para generar esto que yo les decía ¿no? cierta simpatía con la ciudadanía cierto lazo o dar la imagen de que son partidos políticos que se preocupan por la familia que tienen buenos principios que son honestos todo lo bueno ¿no? que representa a la niña pero la realidad es que solamente conozco un spot de un partido político que les digo que mostraba a un niño con discapacidad y que él decía que era muy importante que se apoyara a las personas con discapacidad porque tenían requerimientos especiales y era en sí un spot muy muy pues muy bueno porque además de esta persona con discapacidad también había adultos mayores había otro tipo de personas entonces como que todas estas personas que están en situaciones vulnerables les daban un espacio una voz en el spot para que se pudieran expresar y ha sido yo creo que el spot mejor que yo he podido ver en relación con la aparición de niños niñas y con la aparición de otro tipo de personas que les digo que están en una situación vulnerable entonces si es para eso para que ellos muestren cuáles son sus necesidades para que hagan sus exigencias para que digan sus puntos de vista y lograr que los partidos políticos se comprometan con ellos estaría yo de acuerdo pero si es solamente para la utilización de esas imágenes de esas presencias de los menores de edad para generar estos sentimientos positivos en relación con algún partido político eso sí yo no lo acepto y además bueno aquí que está Carmen que está Carlos los magistrados de la sala regional especializada ellos han estado organizando foros muy interesantes donde los niños y las niñas también expresan su opinión pero también donde se tienen estudios y no mal recuerdo Carmen Carlos donde han dicho que si hay un impacto muy fuerte por ejemplo en los niños que aparecen en un spot y que después ya la gente los identifica con una fuerza política ¿no? o por ejemplo yo les preguntaría ¿qué pasó con el niño este Yahuí si no mal recuerdo su nombre que bueno se volvió súper famoso le dio muchísima este visibilidad a un partido político que inclusive la canción la tocaban en todos lados en los santos en todos lados y ¿qué pasó con ese niño? ¿realmente él tuvo un beneficio? o el beneficio solamente fue por un partido político ¿no? y un candidato entonces sí hay que reflexionar sobre ese tema pero bueno pues si lo dicen si sucede como lo plantea nuestra colega yo creo que sí así sí apoyaría ¿no? Excelente consejera de hecho estaba mencionando Irma Rosa Lara que es el asunto que comenta es un SRPCD 93 2018 diputada contra diputada y salió fundado por la especializada lo está confirmando la magistrada Carrión sí exactamente ese es el asunto gracias Carmen amiga otra pregunta Danilo Misael dice ¿existe alguna sanción en contra de un partido político si difunde mensajes o spot políticos en un partido de fútbol de una liga mexicana cualquier evento público? y luego adelante Santiago Jesús Chablé tiene dos preguntas dice ¿cómo pueden los partidos deslindarse de manera efectiva cuando usan sus emblemas de forma maliciosa? y tiene otra dice ¿cómo funciona el requisito de elegibilidad de no haber sido condenado por el delito de violencia política contra las mujeres? ¿el INE de oficio les negará el registro? ¿por cuánto tiempo estaría imposibilitada la persona? bueno a ver empezaré por la última pregunta yo primero para que se le negue el registro a una persona por tener esta circunstancia de haber incurrido en actos de violencia política contra las mujeres tendríamos que o sea yo parto de la base que tendría que haber una sentencia ¿no? o así es como se ha estado este aplicando ese criterio obviamente antes de la reforma donde tiene que haber una sentencia que llegue a la conclusión de que esa persona incurrió en violencia política en contra de una mujer por razón de género ¿no? o bien pues un delito ¿no? o sea una sentencia de una o sea una determinación de una autoridad penal y yo lo que les decía que es que cuando tengamos esas circunstancias entonces sí tener conocimiento a todas las autoridades para tener como un registro de esas personas y entonces se les negue su registro como candidaturas bueno a cualquier tipo de candidatura ¿no? ya sea a nivel local o a nivel este federal pero sí tendría que tener precisamente ya una determinación de una autoridad ¿por qué? también hago énfasis en esto y estoy obviamente reflexionando ¿no? obviamente podemos tener ideas distintas pero es como lo que ocurría muchas veces con este este requisito precisamente de no tener no estar sujeto a un proceso penal ¿no? no tener un acto un auto de forma de prisión o sea que implique pena por un delito que implique pena corporal ¿qué hacían muchos partidos políticos desafortunadamente? que veían que una persona estaba había sido registrada a una candidatura o iba a ser registrada a una candidatura y entonces inmediatamente iban y lo denunciaban por un delito que merecía la pena corporal y buscaban tener un auto de forma de prisión y en ese momento entonces ya le impedían a esta persona seguir participando y acuérdense que inclusive fue evolucionando mucho el criterio de la sala superior hasta llegar a la conclusión de que solamente cuando estuvieras privada de la libertad como persona entonces ya pues no podías ejercer tus derechos políticos electorales y no podías ser candidato y que inclusive hubo una contradicción de tesis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente prevaleció el criterio de la propia Sala Superior entonces aquí lo tengo a colación porque lo que tenemos también que cuidar es que entonces ahora no se generen denuncias de violencia política contra las mujeres solamente para quitar a alguien del camino entonces yo se diría que tendría que tener primero una sentencia ya que llegue a esta conclusión emitida ya sea por una autoridad electoral jurisdiccional en este caso o por una autoridad penal y ya a partir de esa determinación de algo que ya quedó plenamente acreditado entonces ahora sí hay para este en consecuencia pero sí tenemos que seguir esos pasos y en relación con la otra pregunta que que hacían a ver déjame este había otra pregunta este de ser alguna sanción contra un partido político que se difunde mensajes o spot políticos en un partido de fútbol en la liga bueno este ahí tenemos que tener este también cuidado porque acuérdense este que sí también ya hay algunos asuntos por ejemplo este ya sea sancionado por la superior este la aparición de mensajes en vallas de partidos las vallas que se ponen en los partidos de fútbol por los mensajes que ahí se pueden estar este llevando a cabo ¿no? Entonces este tendríamos que ver qué qué sucede ¿no? O sea obviamente se pudieran denunciar y se pudiera llegar a algún tipo de sanción este porque finalmente si estás ahí haciendo algún tipo de promoción en un partido de fútbol pues estarías adquiriendo tiempos de manera irregular tiempos de radio y televisión que acuérdense que los partidos políticos solamente se pueden promocionar en radio y televisión a través de los spots que les asigna el INE y no pueden adquirir tiempos este de alguna otra manera entonces ahí tendríamos que analizar el tema en concreto y creo que había otra pregunta Gaby en alguno de esos Sí en la siguiente consejera Santiago dice ¿cómo pueden los partidos deslindarse de manera efectiva cuando usan sus emblemas de forma maliciosa? Claro pues ahí lo mejor que se puede hacer Santiago es presentar la denuncia correspondiente y tenemos ahí un ejemplo por ejemplo que era de Morena donde se estaba utilizando su logotipo para también supuestamente hacer algunos algunos este acceder a algunos créditos no los créditos que estaba que ahorita está promocionado en la gobierna federal sino otro tipo de circunstancias entonces lo que han hecho los partidos políticos es que cuando se dan cuenta que están utilizando su logotipo su nombre entonces inmediatamente presentan la denuncia y las pruebas correspondientes en este caso la propaganda que se esté difundiendo para que entonces ellos bueno se haga la investigación correspondiente y en su caso pues se pueda saber quiénes son los responsables y poderles imponer la sanción correspondiente porque eso obviamente no se puede hacer por eso también la importancia de que en cada spot de radio de televisión o en cualquier propaganda que se vaya a fijar por un partido político siempre vaya la identificación del partido ¿no? para que entonces se pueda deslindar responsabilidades y saber de quién es la propaganda y también cuando se esté utilizando su logotipo su nombre de manera indebida también se puede hacer esa denuncia correspondiente pero sí es muy importante hacer el deslinde a través de una denuncia gracias consejera Manuel Sabino tiene dos preguntas dice derivado de la situación que se vive por el COVID-19 en muchos estados municipios los funcionarios públicos y distintos actores políticos han hecho uso de camisas con su nombre por todos lados para la entrega de apoyos despensas a la población esa conducta y esos actos pudieran ser objeto de una sanción tomando en consideración que estamos a meses de que el INE lleve a cabo la sesión de instalación para el proceso electoral 2020-2021 la otra pregunta dice de lo que comentó consejera refirió que se podía denunciar vía red social sumándole el escrito pero veo que muchos ciudadanos ciudadanas o bien militantes de algún partido hacen solo la denuncia vía la red social ejemplo en twitter ojo aquí INE México etcétera esas menciones denuncias simples procederían sin el escrito bueno a ver en relación con esto que nos dicen en la última pregunta yo lo que tengo entendido es de que siempre lo que también necesitan las redes sociales para poder bajar por ejemplo algún tipo de mensaje o algún tipo de información es tener precisamente una determinación de una autoridad si lo hacen así lo bajan de manera inmediata cuando es una denuncia con menos formalidad entonces si se tiene un poquito más de complejidad para poder bajar esta información pero lo que nosotros hacemos en el INE es nos denuncian la existencia de una propaganda en una red social se analiza su contenido porque tampoco es bajar alguna información simplemente porque no nos gusta esa información ya dijimos que están en las redes sociales estamos en un marco de la máxima libertad de expresión de la máxima a maximizar el derecho a la información y solamente en algunos casos se puede ahora sí que limitar lo que se publica ahí o lo que se dice entonces si hay una información que puede incurrir en calumnia en violencia política por razón de género en contra de las mujeres o en la aparición de menores de edad sin el consentimiento a los padres o sin tener la anuencia de la propia persona menor involucrada entonces ahí sí se puede denunciar si se denuncia ante el INE o a veces hasta también hasta a veces podrá ser ante los otros pero generalmente es ante el INE entonces nosotros analizamos esa circunstancia si vemos que puede haber una irregularidad concedemos las medidas cautelares y nosotros notificamos directamente a las redes sociales y les pedimos que la bajen esa información a la brevedad posible y ya después se va el asunto se sigue investigando y se va a la sala regional especializada y ellos ya resuelven pero lo que yo les decía era de aquella información que a lo mejor está siendo subida en las redes sociales y que puede estarte afectando a ti de manera directa y esto también lo aprendí porque yo fui víctima de una campaña de desprestigio en mi contra entonces tuve que buscar la manera de ver cómo lograba defenderme o por lo menos que no me afectara lo que se publicaba en relación con mi persona entonces fue cuando yo empecé a denunciar y si me di cuenta de que twitter facebook si tome en cuenta las denuncias y si actúa porque entonces bloqueaban a esas personas o quitaban este tipo de mensajes entonces son dos cosas distintas simplemente lo que les comento es que también hay el otro camino pero obviamente si queremos buscar una sanción además tenemos que ir ante las autoridades electorales correspondientes entonces eso sí se los dejo otra vez muy claro y la otra pregunta nada más no la vuelves a repetir porque ya se me olvidó no me acuerdo hay aquí la pregunta sí la pregunta claro que sí consejera era de las que personas que están entregando despensas o cualquier cosa con sus nombres pues ya es que ya lo dijimos que sí este o sea obviamente se puede denunciar ya sé que estamos en una situación muy difícil a nivel mundial y en nuestro país con esto de la pandemia y tal vez pues bueno obviamente la gente quiere ayudar está bien pero también entregar esos despensos esos apoyos si eres un funcionario público llevando tu nombre y tu o sea alguna circunstancia que te identifique es lo que no es aparentemente aceptable y ya les ponía el ejemplo de estos programas sociales que estaban repartiendo los servidores de la nación y que estaban llevando indumentaria que eran gorras chalecos con el nombre del presidente de la república entonces se le dijo a ver si puedes seguir entregando los programas sociales obviamente los tienes que seguir dando porque la gente los necesita pero lo que no puedes hacer es seguirlos entregando con esas gorras de esos chalecos quítate eso y sigue entregando este tipo de programas sociales y me parecería que en todo caso es lo que tendrían que hacer los funcionarios públicos si tienen un programa de apoyo a las personas lo tendrían que estar ejecutando pero no necesariamente tienen que bueno más bien no tendrían que llevar ningún tipo de identificación del nombre del funcionario público pero tendrían que ser del municipio X de la alcaldía Y del gobierno local X pero no de ellos en lo personal la irregularidad es la promoción personalizada gracias consejera Juan Esquivel tiene dos preguntas dice pareciera que los actores políticos prefieren la sanción a evitar las conductas prohibidas en su experiencia cree usted que aumentar la fuerza de las sanciones sea el remedio para inhibir este tipo de infracciones y en caso de que no cuál podría ser el remedio bueno es un tema súper interesante yo bueno primero creo que lo que sí nos falta es muchísima conciencia y muchísima educación cívica y todo porque de verdad les digo siempre encontramos lo mismo hay una circunstancia una irregularidad que están haciendo los partidos políticos se les pone un alto hay una ley lo que sea y entonces los partidos políticos vuelven a buscar la manera de seguir haciendo lo que ellos necesitan y darle la vuelta a la ley parece de verdad el cuento de nunca acabar yo llevo 25 años en la materia electoral y siempre estamos batallando por lo mismo y los compañeros amigos que están aquí en esta charla que también tienen mucha experiencia en materia electoral lo sabemos perfecto entonces es también hacer como un cambio de conciencia pero también creo que si tienes o si impones una sanción que realmente sea inhibitoria de la conducta entonces puedes tener algún resultado ojalá que no fuera necesario sancionar eso sería lo ideal pero mientras llegamos a ese punto entonces yo creo que sí sancionar de una manera más fuerte que realmente los partidos políticos digan a ver es que no me conviene hacerle irregularidad porque entonces voy a tener una sanción que es muy grave entonces mejor le pongo un remedio porque si la sanción es muy pequeña y me refiero por ejemplo a cuestiones económicas pues los partidos entonces se hacen su cálculo dicen a ver quiero hacer esto y me van a sancionar con cinco mil pesos pues lo hago ¿no? de todos modos el beneficio ya lo obtuve y ese beneficio que yo ya obtuve es muchísimo mayor que la sanción económica que me están imponiendo y nada más rápidamente les comento un caso nosotros tuvimos muchos asuntos casi veinte mil denuncias por afiliaciones indebidas a los partidos políticos ¿sí? entonces empezaron a llegar esos casos empezamos a sancionar a los partidos políticos y les empezamos a decir oigan es que tienen que tomar un remedio para que esto no esté sucediendo porque ¿cómo me dices que hay una persona afiliada a tu partido político y esa persona no se afilió y tú no tienes la cédula de afiliación? bueno eso les estuvimos diciendo durante varios años y se les empezó a sancionar y la sanción cada vez se iba aumentando porque iba aumentando este las UMAS y ya además en el de incidentes y todo bueno hasta que llegamos a un momento en que estábamos sancionando con cincuenta mil pesos por cada persona indebidamente afiliada y estábamos imponiendo multas ya de manera global de millones de pesos a los partidos políticos entonces fue hasta ese momento cuando ya se vieron muy afectados en sus cuestiones económicas que entonces nos dijeron por favor INE ayúdanos a solucionar de fondo el problema y entonces emitimos un famoso acuerdo que es el 33 de 2019 y se les dio un año a los partidos políticos para que actualizaran sus padrones buscan sus cédulas de afiliación dieran de baja a las personas que no tenían esos que no que los que no tenían esos documentos y más o menos pudimos estar resolviendo el problema aunque claro también les advierto hay partidos políticos que de todos modos siguieron afiliando sin contar con las cédulas de afiliación pero obviamente ahorita ya estamos imponiendo sanciones casi de 100 mil pesos por cada persona indebidamente afiliada si se trata de la reincidencia entonces no es lo lo ideal a mí me encantaría que todos fuéramos muy conscientes nos portáramos conforme la ley y no tuviéramos ningún problema pero mientras eso llega la realidad es que si las sanciones mientras económicas que son económicas mientras más fuertes son si tienen una mejor manera de solucionar los problemas pero bueno hay que hay que seguir intentando gracias consejera Sergio Cruz tiene una pregunta dice de las reglas y situaciones que ha mencionado que ha resuelto el INE ¿se podrían adecuar algunas para los procesos en comunidades que tienen sistemas normativos internos? pero es que tendríamos que ver de qué tipo de reglas o sea acuérdense que si si estás hablando del tema de procedimientos especiales sancionadores bueno pues también se podrían hacer las denuncias correspondientes y las soples tendrían que resolver ¿no? pero si se trata de cuestiones que tienen que ver ya con la organización de una elección o de un procedimiento de renovación de ahora sí que de dirigentes si tendríamos que ver el caso concreto ¿no? porque ahí acuérdense que cada comunidad tiene su propia regla y lo que hemos logrado hacer a nivel nacional o a nivel de la materia electoral es tener ciertos lineamientos ¿no? por ejemplo aunque las comunidades no les guste la participación de las mujeres ahora tienen que participar ¿no? porque esta circunstancia es muchísimo más importante que el propio uso que tengan en la comunidad o algunas otras circunstancias de que tiene que haber una renovación que sea periódica ¿no? pero de ahí en fuera casi siempre nos damos las reglas que tenga cada una de las comunidades y lo que hacen los soples si no mal recuerdo es estar viendo que se lleva a cabo este tipo de elecciones les digo con cierta prioridad y que se dé la participación a las mujeres y que no haya circunstancias que dejen en estado como de no participación a algún grupo en específico ¿no? pero esos son temas muchísimo más especializados que tendríamos que verlos en casos concretos Perfecto consejera Joaquín Carrión tiene dos preguntas dice ¿cuáles son los elementos de la real malicia para configurar una calumnia? y la segunda es cuando el denunciante alega que se le están atribuyendo hechos falsos que resultan calumniosos ¿qué hace la comisión cuando no tienen la certeza de que el hecho es falso existe ahí peligro en la demora por no tener certeza de si es un hecho falso o no? Bueno digo no más exactamente como es esto de la real malicia o sea si no más recuerdo es que realmente tú estás haciendo ese tipo de afirmación a sabiendas de que estás o sea que no es cierto y con el afán de causar un daño y les pongo por ejemplo o sea un ejemplo en la elección de la gubernatura de Veracruz se le estaba imputando a Miguel Ángel Yunes esta cuestión de que era un pederasta ¿no? entonces este el partido político que hacía este tipo de acusaciones decía es que se fue denunciado ¿no? y se le acusó de pederasta y esto y eso era cierto pero lo que no decía el partido político es que después de que fue la denuncia esa denuncia se declaró improcedente y ya está o sea hubo una serie de circunstancias total que esta persona que había sido denunciado por pederasta finalmente nunca se acreditó esa circunstancia y no había realmente algo que lo acreditara o sea que lo probara ni una sentencia en relación con ese tipo de delito ¿no? entonces este partido político pues sí estaba actuando ¿no? con malicia porque porque él sabía que había no se había llegado a una sentencia condenatoria en relación con este este tipo penal respecto a esta persona y en vez de decir toda la información en su spot solamente se quedaba con que había sido denunciado por pederasta ¿no? entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener como toda la información para poder llegar a una conclusión este pero también retomando este asunto también les comento lo siguiente lo que hicimos en esa en esa ocasión en la comisión de quejas es que se presentó la denuncia y obviamente el partido de acción nacional que su candidato era Miguel Ángel Llunes este él presentó precisamente sí la denuncia pero también presentó esta conclusión a la que llegó la autoridad penal en el sentido de que no había elementos para acreditar ese delito y proceder en contra de esta persona entonces en ese momento nosotros sí concedimos las medidas cautelares porque precisamente el propio partido político que la solicitó nos hizo la entrega de esa información pero lo que preguntan es muy interesante porque a veces te están importando alguna circunstancia irregular pero no tiene los elementos para dilucidar si eso es cierto no pero bueno pues aquí lo que nosotros hacemos en estos casos es tratar de investigar lo más posible para poder tomar la decisión más correcta pero obviamente hay los que tienen el trabajo más importante es en la sala profesional especializada para poder determinar finalmente al resolver el fondo del asunto sea calumnia o no la pero si son temas muy interesantes consejera muchas gracias por el tiempo pues quedan muchas preguntas todavía por hacer pero si gusta se las hacemos llegar y agradecer agradecerla muchísimo que esté aquí en esta que como bien lo dijo es su casa es un honor y bueno que sea una de tantas que sigue estando con nosotros de verdad es un súper honor gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos el video ojalá que como lo dice Gabi no sea la primera vez sino que podamos estar conversando porque son temas muy importantes que creo que todos aprendemos en el momento en que estamos aquí platicando de ellos con muchísimas reflexiones es una retroalimentación que yo les agradezco y la verdad me da mucho gusto conectar a muchas personas que yo conozco queridas familias y amigos y también agradezco mucho a las personas que tienen este interés en la materia electoral y de verdad gracias Gabi por organizar este tipo de eventos agradezco nuevamente al magistrado Felipe de la Mata por haberme invitado a participar en la magistrada Carmen Carriola al magistrado Fernando Estoledo y a la magistrada los magistrados de la sala superior y de verdad ojalá que podamos seguir en contacto cuídense mucho por favor este no salgan de sus casas salvo que tengan alguna situación este muy urgente de atender acuérdense que la salud estar bien es lo más importante para seguir la materia electoral y aportando a nuestros proyectos entonces ha sido un gusto les mando muchos besos y ojalá que luego nos podamos volver a ver gracias Gabi gracias Carmen gracias Carlos gracias consejera linda tarde gusten saludarla muchas gracias consejera llega una lluvia de felicitaciones por su ponencia a la cual nos unimos y les pido a todos que abran sus micrófonos ahora sí y le demos un gracias 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 por ver el video.